buenas tardes gente a pedidos de espectro 81 les voy a hacer el siguiente vídeo así que me pidió que le a ver si podía grabar el mapa individual aunque sea porque el grupal me rehuso a hacer en realidad me rehuso a hacer ambos porque la verdad que no ando con tiempo así que bueno vamos a ver qué sale nada vamos a ver de más está decir que la mascota ya la había sacado así que un poquito más para acceder a un grupo al tenemos que ir a ver al grupal o al individual tenemos que ir a ver al señor smith y y ahí con y ahí no hablamos con él nos va a cobrar blasones ahora no me acuerdo si antiguos son mágicos y poco más ahí hay una descripción que nos dice por ejemplo no se voy a comprar 10 mil dólares por las dudas porque la verdad que no tengo ni idea no me acuerdo cuánto baste entonces nos dice que tenemos que bueno como les leí en el vídeo anterior leyendo interpretando las fax que hay que ayudar a que salgan los los npc de civil o los npc los ponen los asignadores de misiones que hay ahí y la mascota básicamente está la que te dan si te dan bueno está él el pez volador sí que lo saca la segunda trae 4 con 5 de daño de cañones y 15 por ciento año arpones que la verdad que un listo es tampoco es la gran cosa así que bueno vamos a entrar en nuevo grupal yo la configuración que me puse fue de tormentas de fuego para poder disparar más rápido ahora me compran tres lazones antiguos sí así que poco más disculpen por el desorden que tengo acá para hacerlo perfecto a mí se a mí me mataron a uno no me acuerdo quién era ahora a emily davis me había matado y a otro más pero bueno van a ir apareciendo diversos npc es sí por ejemplo de éstos que tienen que matándolos y poco más aparecen unos por acá otros por acá aunque me parece que acá hice mal me parece que tenía que haber ido para arriba pero ya estamos ya fue así que poquito más las recompensas fueron un poco más de 11 mil perlas no es mucho pero bueno es eso y por tener la novedad y no pero bueno face de nada bueno esto ya salen sin problema creo no ahí arriba aparecían otros npc no me acuerdo ahora no sé lo hice ni bien empecé ni bien entré después de haber hecho el vídeo para ver qué onda así que poquito no hay mucho que explicar de estos vídeos pero bueno de estos mapitas o sea o sea mientras menos npc mueran o sea asignadores de misiones mueran mejor pero siempre algunos se les va a morir o no no sé vamos a ver si no se me muere ninguno va a ser un milagro así que poquito más acá arriba no tenemos nada acá arriba no hay nada más así que nada creo que o sea ya si matan todos los npc que hay dando vueltas ya salen del mapa automáticamente y si no los matan bueno no van a salir hasta hasta que terminen de destruir los npc estos y listo botín 21.000 perlas al parecer 40.000 perlas y 2 2 fuegos de dragón nivel 2 fueron 40.000 si no coinciden los números así que no hay mucho para hacer si así se consigue el resultado perfecto haciendo todos los npc que salen en el mapa o sea todos los enemigos y que escapen todos los así todos estos personajes que hay no me acuerdo si estaban todos pero a ver estaba emily davis están están como dice la fax es tan sencillo como eso si después consigo el grupo para hacer el grupal y me acuerdo lo grabo no hay problema pero bueno no es no es nada del otro mundo y bueno ya que estamos vamos a ver las posibles recompensas del grupal si o las recompensas fijas del mapa grupal no sé si esté bugueado queda doble doble perlas o sea me dio 21.000 por un lado ah no me dio 21.033 pensé que me había dado dos veces 21.000 igual ahora voy a ver el video cuando esté renderizando y después está el mapa grupal que las recompensas son las seguras son entre 72 y 88.000 perlas 45 a 55 radiantes o sea creo que haciéndolo 10 veces ya llegas al diseño tranquilamente y después las posibles recompensas son tenés un 33% de posibilidades de conseguir el dinero el dinero el diseño y un 66% de conseguir oro o sea a ver de cada tres intentos tenés una chance de sacar el diseño por así decirlo y poco más así que no sé si consigo grupo genial lo hago lo grabo y trato de traérselo relatado porque no no lo voy a relatar en vivo porque voy a estar escuchando qué consejos me dan así que bueno saludos y nada saludos a Spectro81 por haberme pedido que lo hiciera haberme persuadido para que lo hiciera finalmente finalmente